Nos encontramos en el policlínico de esta ciudad de Olanchito, en donde la población, especialmente de la tercera edad, está acudiendo a aplicarse ya sea la primera, segunda o tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Escuchemos a la licenciada Francese Funes, que nos explica el proceso que se está llevando a cabo en este momento. Continuamos aquí en el policlínico de Olanchito aplicando lo que es la dosis de refuerzo para mayores de 50 años, que ya cumplieron con un tiempo de aplicación de su segunda dosis hace cuatro meses, ¿verdad? Ese es el tiempo estimado para poder aplicar la dosis de refuerzo a la población mayor de 50 años. Los mayores de 18 años, ¿a qué tiempo después de la aplicación de la segunda? Los mayores de 18 son seis meses y las personas que se vacunaron en el extranjero con la vacuna Johnson & Johnson son dos meses después de la aplicación de su dosis, porque esa es una sola dosis. ¿Con cuál están cruzando esa de Johnson & Johnson? Con Pfizer. Todos los refuerzos son con Pfizer. AstraZeneca y Moderna solo la aplicamos con primera y segunda dosis a cierto grupo de población. Y ahorita los refuerzos para la población general y tercera edad será Pfizer. ¿Está viniendo? ¿Está interesada la población Johnson? Sí. Gracias a Dios tenemos una ofrencia excelente de la población y la aceptación de la población con sus refuerzos, ¿verdad? Y continuamos y seguimos motivando a la población para las personas que están pendientes de su segunda dosis de AstraZeneca Moderna que se vengan a aplicar, porque todavía tenemos dosis de lo que es AstraZeneca y Moderna de personas pendientes que no se han aplicado su segunda dosis y para poder tener su dosis de refuerzo tienen que tener su segunda dosis, ¿verdad? Veo más interés de las personas de la tercera edad. Sí. Fíjese y gracias a Dios son las personas más interesadas y que al final para nosotros son el grupo prioritario por eso se inicia con ellos, ¿verdad? Porque son las personas más expuestas. Y gracias a Dios hemos tenido una aceptación favorable de parte de esta población. Sí. ¿Los jóvenes llegan más tarde? Los jóvenes llegan un poco más tarde, Mario, pero han estado llegando. Y las personas, todavía tenemos personas que no se han aplicado primera dosis, lastimosamente, ¿verdad? Pero están a tiempo todavía de poder aplicársela. ¿En qué porcentaje vienen también personas que no han aplicado ni una dosis acá al policlínico? Hemos observado que el porcentaje de población de primera vez no se queda atrás en comparación con la población de segunda y dosis de refuerzo. Entonces, tendríamos que hacer un 40 o un 50% de la población que aún no se ha aplicado ninguna dosis. ¿Cuál es el llamado que se les hace para que vengan, tomando en consideración también que hay una amenaza de una variante, Omicron? Y invitando siempre a la población, haciendo conciencia de que todavía continuamos en alerta y de que el COVID todavía sigue presente con nosotros y que continúen con las medidas de bioseguridad también, de que no solo es la vacuna, sino con el uso de mascarilla, uso de gel, el distanciamiento, ¿verdad? Y también invitando a la población general, mayores de seis meses en adelante, para que puedan aplicarse lo que es la vacuna de la influenza, ya que puede también aplicarse junto con la vacuna del COVID, no hay ningún problema. Invitamos a los padres de familia que traigan a sus niños de seis meses y a la población mayor de 18 años también para que puedan aplicarse su dosis de influenza. Y sobre la cantidad de vacunas contra COVID, ¿qué cantidad hay para la población? Bueno, el municipio ahorita está dotado de lo que es la vacuna de COVID, de los tres tipos de vacunas tenemos, gracias a Dios, en el municipio, suficiente, así es, para la población, para que venga, se aboque con nosotros, porque todavía hay vacuna, ¿verdad? Muchas de las compañeras de otros establecimientos se han desplazado a lo que es algunas aldeas que están un poco retiradas, para que las personas puedan recibir su dosis de vacuna COVID-19. Además del policlínico de Olanchito, la vacuna está en todos los establecimientos de salud del municipio, para que usted pueda aprovechar y se proteja contra este mortal virus, que aún que han bajado las incidencias, se reportan muertes por esta enfermedad a nivel del país. En cámaras, Oscar Amador, para Canal 32, les informo, Mario Cano.